y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal j.gamer team estamos aquí grabando desde el plan de los zombies 2 en la búsqueda de penny regresando al antiguo futuro el día 17 chicos ya cada vez nos acercamos más al final de terminar lo que vendría a ser la serie aquí de la búsqueda de penny chicos sin nada más que decir lo dejo con el vídeo no olviden dejar su buen like y suscribirse para la gente nueva que está llegando aquí a visitarlo también no olviden activar las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y 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